hola chicos estamos en un nuevo vídeo por el canal hoy estamos jugando en nuestro juego preferido y nada menos con el galletito veredas buscad 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 ¡Gracias! 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 Esto no está muy difícil, entonces lo dejamos en otro video. Aún pensas que la broma todavía va a usar sin oír. ¡Gracias! 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 A ver chicos, esta es la última vez que damos el video. Espero que les haya gustado el video, hasta pronto, chao.